Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy, 11 de abril, recordamos a Santa Hegma Galvani Aprende la vida familiar cristiana en Camigliano y en Luca Una niña aún le dice a su madre, víctima de la tuberculosis Si pudiera llevarte a donde Jesús me lleva, vendría justosa al cielo con él Se prepara a la primera comunión con ocho días de ejercicios espirituales para niños En aquel momento Jesús se dejó sentir con indecible dulzura En mi alma me sentí obligada a hacer permanentemente aquella unión con Dios En el año 1894, durante sus estudios, es medalla de oro del curso A los 18 años, pierde a su padre, farmacéutico Renuncia a sus proposiciones matrimoniales ventajosas y hace votos de virginidad Solo, toda y siempre para Jesús Ansía ser religiosa y apenas se le permita las circunstancias Hace vida suya la oración, los sufrimientos redentores de Cristo en la pasión Con 25 años plenos de sacrificio, muere el 11 de abril de 1903 Fijo los ojos sonrientes en Cristo crucificado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!